Hola, soy Mario Herrera Cuenca, soy graduado del Programa de Derecho de la Especialización en Derecho Penal Económico y Delincuencia Empresarial y actualmente me desempeño como abogado de la Dirección de Talento Humano de la Contraloría de Bogotá. Como jurista he podido participar como socio y como asesor jurídico en importantes firmas de abogados como por ejemplo Sumas Consulting Group, como PMOSA, como por ejemplo también director jurídico del grupo CLAS y adicionalmente he trabajado como asesor jurídico en entidades del Estado como la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Imprenta Nacional de Colombia y actualmente en la Contraloría de Bogotá. De otra parte, trabajé como profesor y como coordinador del área de integración del POLI y como coordinador también de la Especialización en Responsabilidad Pública y Privada. Como investigador y docente he participado en varios congresos, en varias ponencias a nivel nacional e internacional sobre temas de tecnología combinadas con el derecho. Hace un mes aproximadamente publiqué en este libro un capítulo denominado Blockchain y los Desafíos de los Contratos Inteligentes con la editorial Temis. Este libro es de obligaciones, contratos y responsabilidad civil y es una transformación del derecho tradicional en los nuevos entornos digitales. Pienso que en mi carrera y con mi formación y experiencia académica se pueden transformar los hábitos o los malos hábitos que se establecen en el sector público y esa idea errónea que se tiene de que todo lo público es corrupto. Entonces, por esa razón, digamos que como servidor público he venido trabajando conjuntamente con las áreas misionales de la entidad para lograr que se cambie esa idea. Yo soy uno de los primeros graduados de las primeras generaciones de abogados del POLI y en aquella época cuando el programa era de cinco años, el nivel de los profesores, de los contenidos programáticos de la carrera le daban a uno una tranquilidad y una certeza de que cuando saliese al mundo laboral uno iba a sufrir ese tipo de estigma de un programa nuevo que iba a competir con otros programas que ya tenían mucha más trayectoria en el mercado. Y es más, el ser docente de mi alma mater pues también hizo una gran diferencia porque eso ha hecho que transforme de manera fundamental no solo la vida personal sino también la vida profesional en todo el campo del derecho. El principal consejo que le daría a cualquier estudiante de derecho es no estudiar derecho porque quiere darle gusto a otras personas, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos o sencillamente porque la labor de abogado puede ser en un momento determinado muy bien remunerada. Hay que estudiar por pasión. Cuando uno hace, estudia y se desempeña profesionalmente en lo que uno ama los resultados se van a ver a la vuelta de unos años y va uno a ser exitoso profesionalmente y en la vida personal también. Gracias por escuchar mi historia y los invito a seguir conectados con el Poli y con la comunidad de graduados. Quiero invitarlos a que sigan en mis redes sociales el contenido del libro y también no se desvinculen del Poli. Recuerden que el Poli es nuestra casa de estudios y siempre nos tiene y nos ofrece las oportunidades de seguir vinculados a ellos. Hasta luego. Politécnico Gran Colombiana ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.